Minutos de información con lo más destacado a nivel nacional e internacional. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y es un privilegio para nosotros que ustedes decidan informarse con Noticias 12. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones y es que diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ley de reforma a la ley número 917, ley de zonas francas de exportación. Con 69 votos a favor diputados en el Parlamento Nacional aprobaron la ley de reforma a la ley número 917, ley de zonas francas de exportación, donde se establece que la administración de la corporación de zonas francas la ejercerá un consejo directivo. Dicho consejo estará integrado por representantes de Hacienda y Elmific, el director ejecutivo o directora de la corporación, quien será nombrado por el presidente de la República. La administración de la corporación de zonas francas. La corporación será administrada por un consejo directivo que actuando como cuerpo colegiado tendrá las facultades propias de un mandatario generalísimo de conformidad a la ley y su reglamento. Dicho consejo estará integrado por los siguientes miembros. Uno, el ministro o la ministra de Hacienda y Crédito Público o su viceministro o viceministra debidamente acreditado. Dos, el ministro o la ministra de Fomento, Industria y Comercio o su viceministro o viceministra debidamente acreditado. Tres, el director ejecutivo o director ejecutivo de la corporación, quien será nombrado por el presidente de la República. El director ejecutivo o director ejecutiva de la corporación tendrá la representación legal de la corporación de zonas francas con las facultades administrativas que le confiere el consejo directivo y ejecutará los mandatos de mandado del mismo. Para que el consejo directivo de la corporación pueda tomar resoluciones válidas, es necesaria la presencia de dos de sus miembros. En caso que el coro se forme solo con dos de sus integrantes, las decisiones deberán adoptarse por unanimidad. Dos representantes de la zona que operarán bajo el régimen de zona franca y sus respectivos suplentes nombrados por el presidente de la República. A la comisión le corresponderán las siguientes atribuciones. Crear un comité técnico para conocer, evaluar y avalar los casos especiales de solicitudes de exoneraciones de las empresas de zona franca en los que existan discrepancias de interpretación con la Dirección General de Servicios Aduanero o la Dirección General de EGI, incluyendo exoneraciones de vehículos, maquinaria, equipos, repuestos y demás implementos de transporte y otros que requieran las empresas usuarias y operadoras de zona franca el que deberá emitir recomendaciones para la solución de dichos casos. El comité será integrado por el delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el director ejecutivo o director ejecutiva de la Comisión Nacional de Zona Franca, un delegado especial de la Dirección General de Servicios Aduanero, un delegado especial de la Dirección General de Ingresos y un representante de las empresas que operan bajo el régimen de zona franca. Noticias 12, Darlen Tellez.